el sexto del mapa esos son los dos retos que me quedan si no me equivoco creo que eso es lo que me queda ahí van a ver cómo completo el reto muy bien amigos que se pueden ver chicos no se encuentran al canal y en el día de hoy les tengo un videito un poco extraño y es porque de fondo les dejo una partida de el fortnite qué pasó yo porque él no está son line que está pasando no quiero poner un poquito de situación el internet está un poquito chaboncito así que pues he estado intentando reaccionarlo también comenzar las las arreglarme el internet original mío que es el bueno el que me sirve y es que he estado pensando cómo voy a traer a forma y al canal como puede integrar lo mejor y es que decidió que mejor voy a hacer un tipo serie completando los retos de las semanas mientras vayan saliendo de fondo eso es lo que estaban viendo es una partida en el que voy a completar el reto de la segunda semana el de hacer los siete cofres en luke para esta partida ya había conseguido los primeros cuatro solamente me faltaban tres así que decidí y tirarme para aquí y hacer lo que pasó fue que estaba muteado y grabé todo todo el juego muteado siempre 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 verificó y esta vez no verifique porque estaba muy motivado y la partida iba muy bien y que estaba intentando que no me darán y pudiera completar todo así que pues eso fue lo que pasó esto es un vídeo corto no va a ser un vídeo así muy extenso la partida no es nada guau simplemente soy yo gustando cofres muy complicada la partida pero me gustaría saber su opinión sé que el fortnite es un juego que le gusta a muchas personas y que es divertido de ver y divertido de jugar para traer al canal pero me gustaría ver si hay alguna manera que a ustedes les gustaría que lo trajera ya sea haciendo retos algún reto juega solamente con pistola juega solamente con pico lo que sea entonces me gustaría ver qué opinan que les gustaría ver del juego de long turn si prefieren mejor una una serie completando el reto eso es lo que la idea mía es subir las partidas completando los retos de la semana aún me quedan por completar hacerme los tres kills de para dispar y hacer y encestar una canasta en tres de los canastos de baloncesto del mapa esos son los dos retos que me quedan si no me equivoco creo que eso es lo que me queda ahí van a ver cómo completo el reto bien el yo me completo el yo me incompleto el reto por cierto quiero ver eso yo hemos fails en la descripción en los comentarios porque yo hemos se grabó el vídeo enterito y estaba súper contento y cuando viene a editar lo dijo hostia que no tiene sonido pensé que a la computadora y la reinicie y la volví a reiniciar y dije no me digas qué es lo que yo creo y en efecto es lo que yo creo entonces pues bueno decidí grabar por encima porque pues quiero quiero intentarlo a ver qué les parece la idea pero quería consultar lo primero tranquilo que esto no va a afectar nada a los vídeos de fortnite ni los vídeos de fortnite y los vídeos del phantom forces ni nada por el estilo simplemente que en vez de traer partidas así random que de vez en cuando las voy a traer pues me gustaría traer algo un poquito más dificultoso un poquito más complicado para el canal obviamente las partidas no van a ser largas también también me gustaría pues intentar hacer varios retos en una partida esta semana pues ya los empecé y la idea se me ocurrió la idea se me ocurrió muy tarde ya había terminado los primeros retos de la semana pero es normal y solamente me gusta pues la idea de ustedes me gustaría ver qué opinan adicional a eso quiero agradecerles a todos por el apoyo del canal estamos rumbo a los 6500 y como les dije voy a hacer un sorteito a los 6500 voy a estar sorteando robux para la gente para que puedan comprar jueguitos y puedan comprar skins y cosas y también voy a voy a estar sorteando una season pass de fortnite que creo que es ahora mismo lo más pegado que está y lo que más gente quiere si son paz y robux así que quedan ustedes lograrlo tenemos que llegar a 7000 suscriptores antes de septiembre así que vamos a lograrlo vamos a compartir los directos con los vídeos y los directos sé que llevo un par de días sin hacer directo lo siento mucho como ya les digo estoy un poquito ajetreado con todo que tiene que ver con en internet el negocio de mi madre que estoy intentando ayudarla y tengo muchas cosas corriendo a la vez tengo la universidad en muchas cosas estoy intentando dividirme y el internet realmente no me está ayudando porque cuando llego a casa que es la hora en donde puedo grabar una partida el internet no es muy bueno y tengo mucho la por ejemplo ahora mismo vieron en la que tenía cuando construía hace unos segunditos atrás no podía construir bien me daba mucho lag y eso es entendible porque el internet y pues como que quiero intentar quiero intentar cómo sería esto variar un poquito más el canal así que estoy abierto a cualquier sugerencia de juegos que le gustaría que trajeron una partida de vez en cuando así que pues eso es parte de y de la que quiero agradecer a todos si me pueden sugerir algunos juegos y varios jueguitos que quiero probar hay unos cuantos minijuegos de roblox que también me han sugerido como el zulu o el solano como como se llama juego me han también sugerido un paro de jueguitos más que me gustaría traer al canal y estoy en que no como como les digo quisiera traer de alguna manera más contenido pero sin desviarme mucho de la temática del canal así que soy abierto a cualquier sugerencia de juegos que se puedan ser divertidos para la gente que les gusta la gente verlo entonces voy a intentar también integrar un poquito más el rainbow six que se que hay muchas personas que le gustan las partidas de rainbow six voy a intentar traer seguir jugando mejorar un poquito las skills voy a ver creo que voy a detenerme un tiempo y esto y voy a mejorar mis skills un poquito porque soy un poco soy muy lo que tengo son dos horas o tres horas de juego aún no conozco los calados aún no conozco las posiciones los picks los anglos y quiero quiero mejorar quiero que todo el mundo tenga la oportunidad de ver el yomo masacrando también ahí así que nada chicos esto va a ser todo por el vídeo de hoy ahora no se van a perder de nada me van a matar en unos segunditos así que les ahorro mi muerte trágica y muy tristona o quizás no quizás lo dejo así vamos a terminar el vídeo vamos a terminar el vídeo para que lo vean completito y así pues vean cuando completo el reto de la semana y así me den subo de nivel el barrio el pase estoy ahora mismo el nivel cuando terminó este nivel 29 la idea es llegar a hacer un road to 100 o llegar al reto número 100 que es lo que más me interesa a mí es conseguir toda esa puntuación así que como pueden ver está todo calladito todo tranquilo hasta que hasta que de repente escucho algo y miren esto chicos esto es lo que me espera a mí le hago 40 me da a mí no le hago nada no le hago nada no le hago nada, 20 me da a mí, le hago 20 más y me mato o sea no puedo jugar así no no puedo grabar intentando hacerlo y me matan y me matan así de la nada o sea pero bueno estoy haciendo lo que puedo por mantenerme activo al canal y trayendo vídeos así que si ven vídeos repetidos por ejemplo ven phantom forces varias veces intentan que pues algún día tuve buen internet y puede grabar dos o tres partidas corridas me disculpo con ustedes así que nada chicos pueden ver en el bar el paz que acabo de subir al nivel 29 y es la prueba de que este que hice el reto en directo y eso es lo que me queda para la semana lo verán en un próximo vídeo espero que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben que si les gustó de repente al like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós adiós ¡Suscríbete al canal!